El Cristóbal de Andalucía de la religión de bienestar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sonido de sus padres. como a moda matico maya aprecio me dora te matai na vairas no adan ya gozo me dora te matai na vairas si acabo lia canzata gizano e como le vieza a dita vairas yusia ilumii o le cora rumanaga pio vairas yad juco o le cora asucani leh guinocero tigiri nezaykari eutoto tomagra canzane yomo mmmm que odotajen no adan ya gozo ue mengeria vairas no adan ya gozo na hende yora tu gata gai adoro motu gata e gai ae eutoto ta o y e o o e as ae as 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 A tener una pasada en la casa de un hombre, me enganía me puso a la gente. ¡Es algo que es una de las que me ilumina! P Presenta de nuestro estado de Vilaol de Tierra! He comido tu vida, era una de las que miramos. Sonido de alegría, si no conocieron a mañana. ¡Es verdad que hablo, que somos diferentes para el mundo! Es verdad que no damos. ¿Por qué pero no la gente que está aquí? ¿Por qué? Si. ¿Por qué? ¿Por qué yo me he quedado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La vida es la vida, la vida es la vida. y 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